Bienvenidos a un cómic nada más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es Ultimate Spider-Man, esta etapa de el trepamuros que me encanta. Esto es Ultimate Spider-Man número 67, la segunda parte y final de este arco en el cual Spider-Man y Wolverine intercambian cuerpos. Si quieren más Ultimate Spider-Man hágamelo saber, dale amor al video, likes, comentarios y suscríbete. Ustedes son los únicos que deciden que vamos subiendo o no aquí al canal. Sin nada más que decir, terminemos de una vez con esta historia. Empezamos donde nos quedamos en el número anterior. Este auto de estos malhechores había impactado sobre Wolverine. Él se pone de pie, pero oficiales de policía lo estaban esperando. En la escuela, todos miraban lo que estaba ocurriendo. Peter Parker, que en realidad era Wolverine, aprovecha el pánico para salir del salón. Afuera de los oficiales le piden a Wolverine que en realidad era Peter Parker que levante sus manos, y al hacerlo, este saca sus garras. Esto alerta mucho a los oficiales, diciéndole que se ponga de rodillas, pero Wolverine solo puede correr. Al hacerlo, estos oficiales le disparan electroshocks que lo dejan en el suelo. Los policías empiezan a llevárselo con la patrulla. Allí Peter intenta detenerlo. Deme un segundo, vete de aquí, ¿qué es lo que estás haciendo? Ayúdame, solo... Ponte el disfraz. No salgas en público sin él. Te odio, maldita sea. Y yo más a ti. ¡Arréglalo! Cambiamos de locación, ya estábamos en prisión. Peter Parker en el cuerpo de Wolverine había sido encerrado. Los oficiales le entregan un teléfono porque por ley podría hacer una llamada. Él decide llamar a la Academia Xavier. ¿La escuela Xavier? Ah, sí, un momento. En la escuela le contestan. Escuela Xavier para jóvenes mutantes. Una joven con talento le habla. Oh, gracias a Dios. ¿Quién es? Kitty Pryde. ¿Quién eres? ¿Logan? Soy, soy, bueno, soy un tipo que conoces y no tengo tiempo para... Soy Spider-Man. Oh, claro, ok. Saluda Hulk de mi parte. No, no, por favor. Por favor, soy yo. De verdad. Soy yo, pero en el cuerpo de uno de sus compañeros. ¿Qué estás hablando? Esta mañana me he despertado en el cuerpo del perro oloroso de Wolverine. En realidad, es mi cuerpo. Pero estoy en su cuerpo. Su cuerpo maloliente y sarnoso. Así que ustedes han cambiado de cuerpo. Así es. Wolverine y tú, han cambiado de cuerpos. Sé que parece una broma, pero... Igual que en la película. Bueno, pues estoy en la cárcel, ok. Estoy pudriendo en la cárcel. Ya estoy en su cuerpo. Y creo que voy a tener un ataque de nervios. Si no me ayudan, por favor. Pero Jiggy Pryde solo puede morirse de la risa. Esto no es una broma. Logan, del enojo, saca sus garras nuevamente y parte el teléfono a la mitad. Los oficiales, al verse amenazados, vuelven a disparar la electroshocks. Cambiamos de locación completamente y estamos ahora con Peter Parker, que en realidad era Wolverine. Él, saca de la mochila el traje de Spider-Man y en lugar de ponérselo todo, solo se coloca la máscara y los lanzadores de telarañas. Este empieza a probarlos y obviamente tiene sus primeros impactos contra la pared. Pero luego de un tiempo, logra entender cómo se utilizaban. Allí cambiamos de locación y regresamos a la cárcel. Logan se sorprende al ver que Peter Parker había llegado al lugar. Este estaba acabando con todos los oficiales. Uno de estos dispara y la bala impacta directamente con la cabeza de Logan. Peter ayuda a Wolverine a salir del lugar. Ya en el tejado, ambos conversaban. Ok, déjame. Me han disparado en la cabeza. Peter sostiene el rostro de Wolverine y le quita la bala. Estás cuidando muy mal mi cuerpo. Solo te he pedido una cosa y... Dime dónde está mi disfraz. No voy a ponerme este estúpido disfraz. Y también estoy harto de llevar esta máscara olorosa. ¿Olorosa? ¿Quieres que hablemos de olores ahora? Necesitas un champú corporal, colega. Necesitas lavarlo todo. No pienso aguantarte nada más, niño. Esto tiene que acabar ya. Has golpeado a policías. Te ha rescatado porque fuiste demasiado estúpido para huir de ellos. Logan en el cuerpo de Peter dice... Necesito que pienses, niño. ¿Qué estuviste haciendo anoche? ¿Qué es lo último que recuerdas haber hecho con tu cuerpo? No puedo creer que haya preguntado eso. Peter en el cuerpo de Logan le responde... Vamos a ver, anoche hice los deberes. Hablé con mi novia por teléfono y me quedé dormido vestido leyendo el Hobbit. ¿No saliste como Spider-Man a pelearte con alguno de esos idiotas con disfraces? No. Esto no es culpa mía. Yo no soy el mutante misterioso con pasado misterioso que vive en una escuela misteriosa, con un puñado de marginados mutantes misteriosos con poderes raros misteriosos. Por supuesto que esto es culpa tuya. ¿Por qué tengo que discutirlo? Sabes que ha sido culpa tuya. Así que ahora, me toca a mí. ¿Qué hiciste anoche? Allí, escuchan una explosión. Logan obviamente quiere quedarse y solucionar el problema, pero Peter, en el cuerpo de Logan, salta de este tejado y se dispone a acabar con este malhechor. Al poco tiempo, obviamente ellos lo hacen, pero algo más ocurre en el lugar. Los refuerzos habían llegado. Los X-Men estaban en el lugar. Logan, te dije que dejaras de insinuarte. ¿Espera qué? Logan, te dije... Espera. Allí, se dirige a la otra persona. Logan, te dije que te insinuabas otra vez. Tería algo malo con mis increíblemente poderosos poderes psíquicos. ¿A qué te refieres? Te insinuaste de modo que te hice un hechizo mental. Puse tu cerebro en el lugar donde menos querías estar. Tu cerebro eligió esto. No sabía que esto era lo que había ocurrido a donde te fuiste anoche. Tú hiciste lo de Spider-Man. Solo deshazlo. ¿Puedes hacerlo? Pregunta Cyclops. Solo déjate llevar. Arréglalo, por favor. Tendrás que aprender a tratar mejor a las mujeres y con respeto. Tú me has arruinado la vida. Ok, cálmense. Ayejin, toma la cabeza de ambos y soluciona el problema. ¿Qué diablos le has hecho a mi hombro? Dice Peter. Logan le responde. Ah, sí. Puede que te haya hecho daño accidentalmente. Peter por fin puede decir. Dios, ¿saben por qué los odia la gente? No es porque sean mutantes. Es porque son unos... Por eso. Unos... Peter, después de soltar algunas maldiciones, se va del lugar. Debería mandarle una cesta de algo como disculpa. No quería implicarlo. Cyclops terminó diciéndole a Logan. Quita el colegio, Wolverine. Allí cambiamos de locación. Ya estábamos con MJ. El verdadero Peter ahora sí se acerca a ella. MJ, hoy te has portado como un imbécil. Lo siento. ¿En serio? Ojalá pudiera encontrar palabras para explicarte la locura que ha sido este día para mí. Tú me conoces. Ese no era yo. No era yo mismo. Lo siento. ¿Está bien? MJ, obviamente mira a Peter y le da un fuerte abrazo. Pero puedo preguntarte una cosa. Sí, claro que sí. Lo que intentaste hacer esta mañana, podemos no hacerlo hasta que seamos mayores. Allí la cara de Peter. Cambia completamente. Fin. Y sí, este es el final de este número de Ultimate Spider-Man. ¿Qué les pareció? Como les dije al inicio del video, esta etapa de Spider-Man es fácilmente mi etapa favorita del Trepamuros. Creo que es la etapa la cual más disfruté de leerla y por eso estoy trayéndoselas aquí al canal. Este arco es como un arco introductorio a esta serie al canal. Para ver si a ustedes les importa. Porque como siempre les digo, ustedes son los que deciden que vamos subiendo y que no subimos al canal. Así que si quieren más Ultimate Spider-Man, háganlo saber. Dale amor al video, likes, comentarios y compártelo por todos lados. Ustedes son los que deciden a qué serie le damos continuidad aquí. Y si esa serie es Ultimate Spider-Man, déjamelo en los comentarios. De igual manera, algún otro arco en especial que quieran de esta etapa del Trepamuros. Déjenlo ahí abajo, yo lo estoy leyendo con muchas ganas. También dejo mis redes sociales para que puedan sugerirme cualquier historia que quieran que subamos al canal. Yo soy Heiner y nos vemos en un próximo video. Yo soy Heiner y nos vemos en un próximo video.